Continuamos con el punto relativo a la solicitud formulada por el señor López Álvarez y otros 72 diputados de creación de una comisión de investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la COVID-19. Para la defensa de la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Peña Camarero por un tiempo de siete minutos. Muy buenos días. España, 21 de marzo de 2020. 3.435 fallecidos, 3.166 pacientes en UCI, urgencias colapsadas. Se suspende la actividad comercial, la educativa, se limita la circulación. Las Administraciones públicas están desbordadas ante la exigencia perentoria de todo tipo de material de protección, una demanda que se multiplica y una oferta que no llega. Mientras, a las ocho aplaudimos desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones a los sanitarios. Los docentes se dejan el alma en pantallas y crear lugares seguros. Cientos de trabajadoras de residencia se aíslan para seguir trabajando y no contagiar a sus hijos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizan en nuestras calles que nadie tire por tierra el sacrificio de una sociedad entera. Y en medio de tanto dolor, de tanta urgencia, de tanta incertidumbre, de tanta gente honrada, generosa y valiente, aparecieron unos cuantos oportunistas, aprovechados y delincuentes. Inflaron precios, se aprovecharon de todos y cargaron al erario público comisiones abusivas, entre otras irregularidades. Por lo que vivimos, por los que se fueron, pero también, sobre todo, por los que arrimaron el hombro. Queremos conocer los hechos, las responsabilidades, pero también las enseñanzas sobre los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de todas las administraciones. De todas. Y es que los españoles quieren saber lo que pasó. Porque la idea es que después de la pandemia saliéramos más fuertes, no saliéramos más ricos. ¿Por qué en Madrid se compraron mascarillas por 6 euros, mientras en Baleares se hacía por 2,5? ¿Por qué algunos en Madrid aquí también pagaron millonadas por mascarillas inservibles y nunca se reclamaron? ¿Por qué Mañueco se fue a la final de la Champions junto con el empresario que no hacía mascarillas hasta el día que el PP de Castilla y León le entregó millones de euros? Este país necesita respuestas para realizar las modificaciones pertinentes y que las envergüenzas no se vuelvan a colar por la puerta de atrás o que nadie o que ningún familiar les abra la puerta. Y es imprescindible hacerlo también con una investigación aquí, en la sede de todos, sin doble vara de medir, con transparencia absoluta, con toda convicción, caiga quien caiga. Porque ¿por qué el PP no quiere que la gente conozca lo que pasó? Ya sé que ustedes son de hacer más mutis por el foro, porque, claro, Aznar no sabía nada de Rato, Rajoy no sabía nada de Bárcenas y Ayuso no sabe nada ni de su pareja, ni de su hermano, ni de los ancianos que iban a morir, según ella, de todas maneras. Nosotros sí queremos saber, porque desde el Partido Socialista lo tenemos claro, colaboración absoluta con la justicia, asunción de responsabilidades políticas y transparencia absoluta también con esta comisión y con las que surjan, aquí y donde haga falta. Tenemos derecho a saber si hay más hermanos, si hay más coldos, si hay más parejas, si hay más vicepresidentes de diputación como el de Almería, que ha sido detenido, porque no todos somos iguales. Unos actuamos con medidas inmediatas, ejecutando dimisiones por responsabilidades políticas y otros, señorías del Partido Popular, se paralizan, no hacen nada más allá de amenazar vergonzosamente a los medios de comunicación. ¿Por qué el señor Fijo calla ante Ayuso? ¿Por complicidad o por cobardía? Digámoslo con toda claridad. Por las dos cosas. El señor Fijo no se atreve, no tiene arrojo, no tiene lo que hay que tener para pedir la dimisión de la señora Ayuso. Y supongo que, además, el Partido Popular tiene miedo de acudir a una comisión donde la verdad opaque la campaña basura que tiene en marcha para enfangar la vida pública. Porque ya sería la tercera vez, ¿verdad? Me refiero a aquello de ir a por lana y salir tras qué lado. En primer lugar, España se iba a romper con la amnistía. Piden amparo a la comisión de Venecia y, venga, la comisión les dice que nada de nada, que todo va en orden y que ustedes mienten. En segundo lugar, son capaces de utilizar el nombre de personas que no tienen nada que ver con ningún proceso, con ninguna contratación, como es el caso de la mujer del presidente del Gobierno. Acuden a la oficina de conflicto de intereses, oficina, por cierto, dirigida por un cargo nombrado por el Partido Popular. ¿Y qué pasa? Pues que les contestan que no, que la mujer del presidente no tiene nada que ver, que está fuera de toda duda y que no hay caso. Y, por cierto, como información general, machismo es atacar a una mujer por ser mujer. Lo que no es machismo es señalar actitudes mafiosas que utiliza una mujer. Y es que Ayuso, claro que sí, es responsable de su actuación política porque exejaré y mentir por el mismo camino suelen ir. Ese es el camino de Ayuso. La inspecciona a ella y a su entorno hacienda, como a cualquiera, y ella habla de conspiración. Se les pilla, pues insultan sin pudor a los funcionarios del Estado. Y cuando se demuestra que hubo fraude continuado, una trama de facturas falsas por no pagar impuestos, por la pelotazo de la venta de mascarillas, ¿qué es lo que nos queda por ver? Verán a la señora Ayuso corriendo hacia la Agencia Tributaria con un martillo en mano para romper los ordenadores que utilizan los funcionarios públicos de este país. Señorías del Partido Popular, bajemos a la tierra. Lo que defrauda ustedes, su entorno, lo pagamos todos los españoles. Porque ¿cuánto nos lleva costando ya la señora Ayuso o todo aquello que no sabe de su ecosistema? Ya va por menos, hemos hecho la cuenta. Ya al menos cinco millones. Lo mismo que cuesta construir un centro de salud como el del Sile en Burgos, que el Partido Popular tiene abandonado. Así que, sin duda, las mentiras, las amenazas y el estado de nervios del PP anticipan cuestiones más graves. No sé si en estos cuatro minutos ha surgido algún otro familiar de su entorno que se haya beneficiado por supuestas prácticas. Así que solo les pido que dejen de reivindicar el insulto como si fuera una gracieta. Les pido, por favor, que hoy no nos contesten ni a mí ni a los españoles con insultos. Contéstenos con la verdad. No la hagan, no la teman. Nadie debería sentirse intimidado por esta comisión. Nosotros no lo estamos. Nosotros nos rebelamos contra la sinvergonzonería con esa tranquilidad de conciencia que nos da haber tomado decisiones. Y queremos, como los españoles, que esta comisión funcione. Más amor a este país en la declaración de la renta. Más médicos y menos maseratis. Menos conspiraciones y más explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de un minuto y medio. Señorías, muy buenos días. Del olor a podrido de este Gobierno hemos pasado un auténtico lodazal político y económico. Lo pudimos padecer ayer mismo. La reacción del Gobierno ante todas estas denuncias ha sido poner en marcha el ventilador. La única alternativa, el y tú más. Y, sobre todo, a la hora de mentir, engañar y falsear la realidad. Pisar el fango sin inmutarse. Desde Unión de Ponabarro tenemos muy claro que para conocer la verdad la tendremos más cerca. En los tribunales de justicia, que además serán los que depurarán las responsabilidades penales oportunas. Pero también, y por eso vamos a apoyar la Comisión de Investigación, para hacer frente al oscurantismo y a la ocultación que ha venido caracterizando al Gobierno en esta cuestión. Si el Partido Socialista está tan decidido, como ha dicho hoy su portavoz esta mañana, a la hora de que se constituyan comisiones de investigación, ¿por qué han votado en contra en el Parlamento de Navarra a una comisión de investigación con el caso de mascarillas en la comunidad foral de Navarra? ¿Por qué van a votar esta tarde en el Parlamento de Navarra en contra de esa comisión de investigación? ¿Por qué no van a apoyarla el PNV o Bildu o Podemos? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué tienen que tapar? Señorías, los españoles tienen derecho a saber la verdad. Y tienen derecho a saber ante tanta desvergüenza, tanto sinvergüenza que ha aprovechado el dolor y la muerte para enriquecerse con fondos públicos. Lo dijo Juan Luis Vives, en el hurto al rico se le roba el dinero, en el del pobre se le roba la vida. Aquí se han hurtado las dos cosas, la vida y el dinero. Muchas gracias. Señorías, la confianza como la dignidad no es algo que se conquista y permanece siempre. Es algo que hay que cuidar cada día, cada año y, por supuesto, en cada pleno. Seguro que ustedes, como yo, se avergüenzan cada mañana cuando escuchan o leen titulares que comparten, que comparan esta Cámara con una taberna. Hoy aprobamos la creación de una comisión de investigación, espero, para abordar la gestión pública durante la pandemia del COVID-19. Y también, como todos sabemos, para recuperar una parte de esa confianza y de ese respeto perdido ante la sociedad. En las últimas semanas la política se ha convertido en un auténtico lodazal, traspasando todas las líneas rojas posibles, haciendo peligrar la salud democrática. Quedan ya pocas cosas que escuchar en esta Cámara. La coalición canaria cree que lo que toca es esclarecer. Lo que toca es que la comisión de investigación, esta y la que se produzca también en otras comunidades autónomas, den a conocer quiénes lo hicieron, cómo se permitió, quiénes se beneficiaron y qué papel jugó cada uno de los nombres que hemos conocido. Las manchas en la confianza y en el prestigio tardarán mucho en desaparecer si no somos capaces de aportar transparencia absoluta en una investigación parlamentaria ecuánime, sostenida en hechos y conclusiones rotundas que eviten que esto vuelva a producirse. Gracias. Muchas gracias, señora Válido. A continuación tiene la palabra el señor Ruego Candamil. Gracias. 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 Gracias, señora Presidenta. O BNG sempre defendeu que frente a corrupción había que ser implacáveis e había que investigar todos os casos veñan de onde viñeren. O da Administración do Estado, evidentemente, o do conjunto das Administracións. O contrario, é cinismo e hipocresía. Un cinismo e unha hipocresía na que está habitualmente instalado o Partido Popular. Eu ainda le pedía onte que aceptasen a proposta do BNG para que fosen investigados todos os casos. Os peito que non van faceros e teñen oportunidade de votar a favor desta comisión. Acontece que o PP saiu de caza coa corrupción e parece que xa é o cazador cazado, porque son agora os que teñen que dar máis explicacións. Creo que a posición da señora Ayuso é insostível. Ameazar medios e xornalistas para tapar a corrupción no entorno da Ayuso é absolutamente incalificável, unha práctica maciosa. E creo tamén que a posición do señor Feixói empeza a ser comprometida. Miren, onte mesmo, cuarta-feira, un informe do Consello de Contas de Galiza indicaba que a empresa máis beneficiada por contratos a dedo durante a pandemia do goberno de Feixói foi nada máis e nada menos que o irmán da parella de Feixói. O principal beneficiado dos contratos a dedo de Feixói foi unha empresa a que está vinculado o cuñado de Feixói. Oito con oito millóns de euros informe do Consello de Contas de Feixói terá que dar alguna explicación en relación con isto. Non adeu ainda de porque se produce un incremento patrimonial de oitocentos cincuenta mil euros en só dos anos injustificado. Non adeu de porque seguiu contratando cunha empresa que entregou máscaras coa etiqueta de homologación falsificada. Non adeu de porque pagou 114 mil euros a empresa na que traballaba a súa parella, pero terá que dar alguna explicación en relación con este informe do Consello de Contas. Creo que efectivamente o que non pode ser é o espectáculo que se produce habitualmente aquí. Hay que investigar todos os casos. Por iso, benegaba e votar a favor desta Comisión de Investigación. Moito obrigado. Moito obrigado, senyor Regos. Se tene a palavra o senyor Sánchez Serna por un tempo de dois minutos e meio. Gracias, presidenta. Intervendré desde o escaño porque vou ser claro e conciso. En os momentos máis duros da pandemia, cando morían setecientos cincuenta persoas ao dia, cando nosos profesionales da sanidade pública estaban trabajando ao límite das suas forzas e cando a cidadanía se recluía en suas casas para evitar os contagios, había gente, diré, sinvergüenzas, ben conectados con o bipartidismo, que hicieron su agosto, que hicieron negocio con a compraventa de mascarillas, cobrando comisiones ilegales. Lo decía ayer en a intervención neste Congreso, Podemos nació de la indignación generalizada frente a a corrupción do bipartidismo e, por iso, desde Podemos pensamos que hay que investigar todos os contratos de emergencia que se dieron durante a pandemia e sacar á luz todo tipo de trama corrupta, venga de onde venga. A nosa non nos serve que esta comisión se convierta en unha partida de ping-pong entre a corrupción do Partido Popular e a corrupción do Partido Socialista, entre o partido da corrupta Ayuso e os secuaces mafiosos, e o partido do caso Coldo. Queremos unha comisión que investigue toda a corrupción do Partido Conservador e do Partido Liberal, perdón, do Partido Popular e do Partido Socialista. Perdonen que se me vea o subconsciente, pero cando vemos que, despois de medio siglo, o único plan do bipartidismo monárquico segue sendo o mesmo, quítate tú para ponerme yo, o turnismo da corrupción e do saqueo do público. Mientras ustedes aquí representan un teatrillo semanal, o partido único dos comisionistas segue saqueando o patrimonio comum, o patrimonio público. Esta comisión debería servir para poner luz e taquígrafos e tamén para explicar como é posible que personagens como Coldo proliferen alrededor dos partidos do bipartidismo e que nadie, tanto no Ministro como no seu próprio partido, advirtiera do que estaba pasando. Esta comisión de investigación debería servir para delimitar todas as responsabilidades e tamén para conocer cuánto dinero se ha estafado a la ciudadanía, pero sobre todo debería servir para que se devuelva hasta el último euro a nuestra gente, al pueblo español. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de siete minutos. Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Eguno, Jauno Andreó. Seré breve, pues no es preciso extenderse en recordar que la pandemia del coronavirus puso de manifiesto, entre otras muchas cosas, una exigencia global y urgente de material sanitario de protección en todas las administraciones públicas que se produjo en un entorno de proveedores limitados y mayoritariamente de fuera de la Unión. Y como consecuencia de ello, se permitieron con carácter general en el ámbito de la Unión y también del Estado mecanismos excepcionales de contratación para acelerar procedimientos de compra ante la gravedad y urgencia de una situación que era de vida o muerte y no en sentido figurado como todos ustedes recuerdan. Y esta situación, como les decía, de carencia generalizada, urgencia, gravedad de la situación y oferta limitada o unida a procedimientos excepcionales de rápida contratación pública, dio lugar, como ahora conocemos en algunos casos, a que proveedores, mediadores y comisionistas, aprovechándose de una situación de necesidad, obtuvieran beneficios mucho más allá de lo razonable y en ocasiones suministrando productos con calidades inferiores a las contratadas. Incurriéndose en comportamientos administrativa y penalmente perseguibles y en contrataciones públicas igualmente revisables, sin poder desconocer, como decíamos, las circunstancias concurrentes en aquellos momentos de excepcionalidad a la hora de evaluar los procesos de contratación y las enseñanzas a extraer en aquella situación, por si otra circunstancia equivalente a la del COVID-19 volviera a producirse o para no depender de países terceros respecto a determinado material sanitario. Ahora bien, señorías, si en el objeto de la Comisión de Investigación no tenemos reparo en cuanto a las comisiones, contrataciones y enseñanzas a obtener, si con ellos intenta esclarecer y ordenar la comprensión de unos hechos y valorar en su conjunto la situación de un problema e incluso la aportación de soluciones posibles para un futuro, sin embargo, la Comisión de Investigación habrá de estar vigilante respecto al control político y exigencias de responsabilidad política más allá de la acción del Gobierno central y su sector público, no sólo a nuestro juicio por una interpretación conjunta de los artículos 66 y 76 de la Constitución que ciñe la actividad de control de esta Cámara a la actividad del Gobierno central, sino también por contraste con otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, como sucede entre otros casos con el control político y exigencias de responsabilidad política a las autoridades públicas de las comunidades autónomas, que el bloque de la constitucionalidad reserva a los parlamentos autonómicos como consecuencia del sistema parlamentario de otorgación de la confianza a través de la investidura a los gobiernos autonómicos para que puedan desarrollar su programa político. Por tanto, quien otorga la confianza política para constituir un Gobierno es el único que puede ejercer el control político y exigir la responsabilidad política cuando esta confianza se quiebra. Señalada esta precaución, votaremos a favor del esclarecimiento de unos hechos y para ordenar su comprensión, así como para poder valorar en su conjunto la situación de un problema y a llegar la aportación de enseñanzas para el futuro. En definitiva, señorías, el examen de una realidad en su conjunto y la formulación de un balance y que confiamos que en el transcurso de los trabajos de la Comisión no se caiga en unos comportamientos tan poco ejemplares como a los que venimos asistiendo últimamente en los debates de esta Cámara. No solo degrada a quienes los practican, sino también al conjunto institucional y a la misma confianza ciudadana. Nada más y muchas gracias. Esquerri Casco. Muchas gracias, señor Legarda. Por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón también por un tiempo de siete minutos. Presidenta Andrea, diputado de la Comisión de la Comisión Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, lo señalábamos ya hace dos semanas en el transcurso del debate previo a esta comisión y también decíamos hace dos semanas algo que quizás a alguna gente le resultó duro pero que para nosotros era una constatación evidente a tenor de los hechos probados y es que la corrupción en el Estado español es sistémica que afecta a todas las estructuras del Estado. Citea la monarquía, citea la justicia, citea las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, citea los políticos de uno y otro signo o a los partidos políticos que gestionan instituciones desde las entidades locales a las más altas de uno u otro signo y para reafirmar esa posición pues no tenemos más que ver hoy las portadas y ver cómo de esto no se escape ni el fútbol y también la Federación Española de Fútbol pues decide contribuir a la causa común de todos los españoles parece ser para algunos que es la de la corrupción también con su propio caso. Pero también decía hace dos semanas que para nosotros y nosotras para las gentes de Euskal Herria Bildu lo que hay que hacer es investigarlo todo analizarlo todo depurar las responsabilidades en términos políticos que quepan porque las judiciales ya irán por donde tienen que ir por el Consejo Judicial y que esa es una magnífica oportunidad para que abramos las ventanas y las puertas a las instituciones ningún problema para abrir las puertas de los más de 144 ayuntamientos que gestiona Euskal Herria Bildu señor Catalán ningún problema entre usted cuando quiera a Sodena y a donde quiera pero también al Ayuntamiento de Iruña también al Ayuntamiento de Iruña y a las 400.000 mascarillas que se han dejado abandonadas en un almacén la señora Ibarrola que creo que creo todavía hoy es de Unión del Pueblo Navarro por lo tanto vayamos a ello analicemos con claridad y con determinación aprovechemos la oportunidad para limpiar y sobre todo huyamos del espectáculo de ayer que creo que es poco edificante porque parece más un partido de tenis con empate infinito más que una búsqueda de la verdad porque en definitiva lo que se trata es de ver quién y cómo se ha forrado aprovechando esta coyuntura de la que se hablaba antes una coyuntura especialmente difícil para el conjunto de la ciudadanía donde la gente temía por su futuro y por el futuro de los suyos hubo quien vio oportunidad de negocio hubo algún listo hubo algún oportunista que decidió forrarse y probablemente eso no sea reprochable en términos penales son comisiones están dentro del aceptable o del margen de la legalidad pero sí es reprochable desde un punto de vista ético decía Seneca que lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad y aquí hubo gente que fue poco honesta y creo que eso se puede decir y da igual cómo se apelliden nos da igual que estemos hablando del caso Coldo o que estemos hablando de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid Luceño Madina u otra gente porque esa es la triste realidad pero también creo que podríamos hacer un favor a la gente si nos damos cuenta de que aquello que se tuvo que hacer con carácter imprescindible en ese momento que fue eliminar todos los filtros de control para que las mascarillas llegaran cuanto antes lo que supuso también fue dejar la puerta abierta para que no existiera ninguna posibilidad de análisis de a dónde iba el dinero público y que por tanto la eliminación de los filtros eso que se llaman trabas burocráticas que se denuncian en diferentes sectores ya sea cuando hablamos de las políticas medioambientales o incluso cuando hablamos de las políticas agrarias hay que tener cierto cuidado con esa lectura que dice eliminemos las trabas burocráticas porque esa es la puerta de entrada para mucho aprovechado para mucho oportunista y que por tanto lo que hay que hacer es analizarlas bien yo no voy a ocupar todo mi tiempo pero sí les voy a confesar una cosa que lo más importante de lo que vamos a hacer en esa comisión tiene que ver con que pasemos de las palabras a los hechos con que seamos capaces de salir del reproche para buscar salidas y medidas que impidan que esto vuelva a pasar porque si no seguiremos perdiéndonos en la palabrería seguiremos asistiendo a cosas como la que pudimos ver ayer y yo presté mucha atención en la sesión de control a muchas cosas que se dijeron en este hemiciclo o que se lanzaron en este hemiciclo de unos y a otros y lo dije también hace dos semanas creo que lo más importante para hablar de este y de casi cualquier tema es la credibilidad es la coherencia es la lógica consecuencia entre lo que uno dice y lo que hace y yo que presté mucha atención a muchas declaraciones me quedé con algunas y son literales por si a alguno le molestan son literales una fue del líder de la oposición el señor Núñez dijo y se lo dijo a Sánchez al presidente si no convoca elecciones se investigará a su entorno más cercano parlamentariamente también ¿qué quiere decir esto? que si dimite y convoca elecciones lo encerramos en un cajón ocultamos nuevamente debajo de la alfombra toda la miseria la transparencia para ustedes es un concepto negociable es un concepto que depende de si gobierno o no gobierno porque yo creo que eso es lo que eso es lo que dijo y es literal Vendono no tígasela fijo luego cuando le vea cuando venga pues ya le dice ten cuidado con lo que dices porque a tenor literal pues te pueden pasar cosas como estas pero es que hubo más hubo más declaraciones hubo una de un diputado del Partido Popular que dijo que el suyo señor Sánchez es un gobierno atravesado por la corrupción bueno ya pero es que Esperanza Aguirre ayer estaban los juzgados diciendo lo que estaba diciendo del Palacio de la Justicia y creo que no es del Partido Socialista ya no me voy a extender más que podríamos hablar de Me. Rajoy o de Ayuso pero lo dejamos ahí pero es que hubo más declaraciones también literales que me llamaron la atención el señor Tellado tranquilidad si voy a terminar ya en nada el señor Tellado dijo construyen impunidad y compraron la impunidad con los votos de algunos diputados hombre el señor Tellado lleva un tiempo en el Partido Popular yo creo que del Tamayo ya se acordará y del Tamayazo porque eso creo que también fueron desde su propio partido hechos y no palabras pero hubo más cosas literales hubo otra diputada del Partido Popular que dijo ustedes han borrado correos electrónicos para no colaborar con la justicia tal vez sea verdad y habrá que investigarlo pero mejor borrar los correos electrónicos dándole al delete al borrar que hacerlo a martillazos con los discos duros que eso también le pasó al Partido Popular y dijeron más todavía iremos iremos a la fiscalía donde usted señor Bolaños no podrá mandar ningún mensaje para presionar que está bien pero hombre el de esto la fiscalía te lo afina era del Partido Popular otra vez hechos y palabras y termino ya hubo otra más la última que anoté fue la de otro diputado del Partido Popular que dijo usted se lo decía al Partido Socialista a uno de los ministros ha pagado 18.000 euros por 14 pagas para callarle la boca y te lo dice un representante que este además lo era y mucho en el Partido Popular en los tiempos en los que al gerente le pagaron con un despido en forma de salario endiferido pues hombre nuevamente hechos y no palabras porque lo demás si no no es más que palabrería para alimentar egos y para que esto se lo lleve el viento besterik es mi esquerda Muchas gracias señor Matute por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Saez también por un tiempo de siete minutos Gracias 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 La gente está harta señorías la ciudadanía no puede utilizar esta tribuna pero sin duda todas las que estamos en esta cámara sí yo sé que todas vamos muy aceleradas y yo no sé si han tenido tiempo últimamente de escuchar la calle a poco que ponga la oreja pues las conversaciones en redes en el supermercado en un autobús en el metro lo que se escucha es hastío que todos somos iguales y que todos roban yo no comparto ese todos porque algunas nunca hemos robado y porque es una estrategia para devaluar estas instituciones y también la democracia pero sí comparto la indignación la rabia que se siente cuando después de mil horas de trabajar y mil problemas cuando llegas a tu casa lo único que escuchas son palabras como comisiones mascarillas maseratis ático de lujo fraude hacienda putas o cocaína ¿cómo creen que se siente la gente trabajadora? ¿cómo creen que se siente una persona joven que no se puede emancipar y que cuando ve un fragmento de este parlamento ve el espectáculo que sucedió por ejemplo ayer mismo? ¿cómo creen que nos sentimos las personas que trabajamos que nos creemos la política que hemos dado jamás ni aceptado ninguna comisión? ¿cómo creen que nos sentimos? ¿cómo creen que se siente una persona que perdió por ejemplo un familiar durante la crisis del COVID? ¿cómo creen que se siente cuando escuchan este parlamento? ¿cómo creen que se siente el personal sanitario? ¿cómo creen que se sienten? ¿cómo creen que se siente la gente que nos votó a todas las aquí presentes? La gente está harta de esto y nos piden que arreglemos problemas o que al menos no generemos más de los que ya existen más de hacer y menos gritar y es que la política es útil señorías lo es y lo hemos demostrado también en dos años la política ha creado 2,1 millones de contratos indefinidos la política ha ampliado permisos de maternidad y paternidad la política ha subido el salario mínimo y las pensiones que sé que no les gusta y que les da igual pero escuchen un poquito porque es importante para la mayoría de la ciudadanía de este país la política respondió la política respondió a una crisis tan salvaje como la que fue la del COVID con los ERTE sostuviendo en este caso trabajadores empresas y autónomos cooperando entre instituciones cooperando la política debe poner punto y final a la corrupción y también a la impunidad la corrupción no puede ser un gancho para que el Partido Popular y el Partido Socialista se lancen insultos mutuamente a ver si alguno consigue mantenerse en pie esto no es Battle Royale esto es un Congreso es un Parlamento ¿saben para lo que sirve la corrupción? pues para que perdamos más de 90.000 millones de euros es una barbaridad 90.000 millones de euros se nos van por el desguace la corrupción es una lacra es la herramienta para que mucha gente o grandes empresas que no se presentan en las elecciones tengan más poder y más capacidad que la mayoría de sus señorías o más bien dicho que todas las señorías presentes aquí en este Congreso una élite que ve la política como un medio para lucrarse y para ampliar sus privilegios una élite que habla de patria solo para quien lo único que quiere en la fin y al cabo es llenarse sus bolsillos da igual si visten de rojo o de azul da igual si se llevan el 5 o el 3 si hablan en castellano o en catalán da igual si se gastaban el dinero en áticos en confeti en marisquerías o en maseratis o en trajes ¿verdad? da igual lo que sí que importa es que lo hagan con dinero público con el dinero de todos y de todas lo que sí que importa es si lo hacen cuando 40 millones de personas sufríamos por nuestras vidas y por los de nuestros familiares no les explico siquiera a aquellos que vivimos un doble y un triple confinamiento lo que decimos esos días no se lo quieran ni imaginar se lo puedo asegurar si importa claro que sí cuando lo mejor que tenemos en este país se arremangaban y salían a trabajar mientras salvándonos la vida aquellos que teníamos que estar en casa entrando en quirófanos con bolsas de basura limpiando las habitaciones las cuales había muerto alguien por COVID con todo el miedo que tenían saliendo a limpiar las calles sin saber si por ejemplo cuando barrían eso les podía contagiar porque en ese momento no sabíamos nada y la gente trabajadora salió a partirse la cara por todo el mundo o trabajaban en supermercados en gasolineras en las administraciones públicas o en fábricas estrategias y mientras sucedía todo esto habieron quienes sacaron beneficios multimillonarios vendiendo mascarillas malas o engañando a administraciones y a la gente a su pueblo y luego se pueden seguir poniendo todas las pulseritas con las banderitas que quieran pero eso sucedió mientras toda esta gente trabajaba y parecía también mucha de la suya de sus votantes también sí de los suyos también esto va de todos efectivamente de todos sí sí de todos la gente está harta y con razón y es que todas aquí tendríamos que estar hartas de este espectáculo y de que cuatro golfos o cinco o seis o veintiséis se lucraran en los momentos más duros que hemos vivido recientemente yo lo quiero dejar claro a la ciudadanía yo sé que ustedes también lo saben pero a lo mejor afuera no lo tienen tan claro por cada coldo hubo miles de personas decentes que no se aprovecharon por cada yuso hubo miles de trabajadores que no que lucharon por salvar la vida a la gente que ni siquiera conocía esta comisión es efectivamente necesaria pero no es suficiente hay que ir más allá señorías caiga quien caiga y moleste a quien moleste basta ya del itú más tenemos que pasar sin duda hacia el nunca más este debe ser el grito con la corrupción vamos a apoyar esta comisión de investigación por supuesto no hay ninguna duda pero queremos ir más allá queremos ir más allá porque no se trata solo de castigar a los corruptos o a los corruptores cuando ya se ha producido el delito se trata de que nunca más vuelva a correr y eso quiere decir que la política también sirve para la prevención por eso desde sumar hemos propuesto un organismo independiente que luche contra la corrupción y que prevenga porque necesitamos efectivamente este organismo independiente del gobierno de cualquier gobierno que estudie qué cambios tenemos que hacer pues para ponerlo al menos muy muy difícil ya lo tienen otras democracias de nuestro entorno y sin duda los instrumentos y los organismos internacionales como el greco lo sugieren el partido popular tiene la oportunidad de demostrar que van que ven algo más allá que una oportunidad para atizar al contrario cuando hablamos de corrupción que existe la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades todas en este sentido tienen la oportunidad de demostrar que quieren acabar con la corrupción y no sólo señalar el caso coldo del rival para tapar Ayuso o viceversa voten esta comisión y apoyen medidas para prevenir la corrupción porque antes era Esperanza Aguirre y hoy es Isabel Díaz Ayuso antes era M. Rajoy y hoy son las comisiones ayer fue la mentira del 11M y hoy son los protocolos de la vergüenza que dejaron a miles de nuestros mayores abandonados en las residencias salgan de esta rueda de podredumbre en la que algunos han convertido la política y hagan política de verdad porque yo sé que también saben hacerla todos aquí en este hemiciclo y por cierto y con esto termino la muerte de miles de personas en las residencias debería haber levantado todas las alarmas en esta cámara debería haber motivado todas las comisiones de investigación necesarias las que hicieran falta y es una vergüenza vergüenza que esto no fuera así Escuchen Señoría finalice por favor Finalizo con una frase los mayores de las residencias fueron abandonados por la comunidad de Madrid no lo digo yo lo dijo el informe de la comisión ciudadana presidida por el magistrado emérito del tribunal supremo José Antonio Martín Payín hace escasos días muchas gracias votaremos que sí gracias por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Campos Asensi gracias señor vicepresidente señorías el partido socialista está incapacitado para exigir responsabilidades en comisiones de investigación sobre corrupción a quien a quien quieren a quien quieren engañar señores del partido socialista pero si ustedes en el parlamento balear no han votado a favor de la creación de una comisión para investigar la gestión de la señora Armengol mientras era presidenta de Baleares la responsable de que el gobierno balear pagara casi cuatro millones de euros por mascarillas defectuosas la que tardó tres años en reclamar el dinero sabiendo que la calidad del envío era pésima y cuando la fiscalía anticorrupción ya se había personado en Baleares para requisar el expediente la misma que hoy sigue aquí iba a decir detrás mío pero no tengo suerte y abandonado se ve que el hemiciclo pero la misma que hoy sigue aquí presidiendo esta cámara para mayor vergüenza de todos el partido socialista investigando la corrupción ustedes señores del partido socialista son los de los 145 años de historia y ninguno de honradez su partido su partido es el que acumula más de un centenar de causas judiciales abiertas por corrupción pero si ustedes son los de los seres de Andalucía el mayor desfalco de recursos públicos de la historia de España que destapó no solo un gravísimo caso de corrupción sino intentar la puesta en marcha de una corrupción estructural que es lo que siguen intentando la chorizosfera en la que ustedes se integran es colosal es casi más grande que el ego y las mentiras de Pedro Sánchez no tienen no tienen no tienen credibilidad alguna miren durante los últimos cuatro años el partido socialista ha votado en contra de investigar el escándalo de las menores tuteladas prostituidas abusadas y drogadas en Baleares se negaron cuatro veces en el parlamento balear y una aquí en este congreso vamos vamos con la credibilidad socialista sobre corrupción 24 de febrero el señor Santos Cerdano el partido socialista siempre actúa contra la corrupción cortando por lo sano la señora Armengol pagó a la trama corrupta siete días después de que los técnicos detectasen el fraude y sigue aquí presidiendo la sede de la soberanía nacional pisoteando su dignidad más de la credibilidad socialista en la creación de comisiones de investigación esta es del señor Pachi López sobre el caso mediador el señor Tito Berni seguro que le suena a ustedes el señor Pachi López se preguntaba una comisión de investigación va a tener más medios para investigar que la justicia creo que no creo que es mejor que la justicia con todo lo que está investigando actúe pues sí ustedes deben responder en las instituciones pero efectivamente y sobre todo ante la justicia y por eso Vox se persona como acusación particular en el caso PSOE señores del Partido Socialista señores del Partido Socialista ya se pueden definir ustedes muy republicanos pero realmente son los reyes de la corrupción de la delictiva y de la política que también hay que hablar de ella porque también es corrupción asfixiar fiscalmente a los españoles para regar con subvenciones de todo tipo a chiringuitos y sindicatos que no existirían sin erario público también es corrupción también es corrupción asfixiar al sector primario en nombre de la agenda 2030 también es corrupción pactar con partidos como Bildu que lleva a terroristas en sus listas electorales también es corrupción ir de la mano de todos los enemigos de España desde Marruecos a los separatistas también es corrupción que un tercio que un tercio de los españoles no puedan escolarizar a sus hijos en su lengua materna si esta es la oficial y común en toda España y ustedes legislen para que no se pueda escolarizar en español es corrupción es corrupción es corrupción que el Parlamento europeo pida el cese de la inmersión lingüística en catalán y los socialistas voten en contra y voten en contra de que se sancione a los que acosan a los hispanohablantes en Cataluña que son sus socios los separatistas no existe mayor corrupción política que actuar en favor de la secesión desde las propias instituciones del Estado no hay mayor corrupción que amnistiar a unos políticos delincuentes a cambio de sus votos para ser presidente y ustedes señores del Partido Socialista quieren crear una comisión de investigación para investigar los procesos de contratación de material sanitario durante la pandemia para investigar lo de Coldo lo de Armengol lo de Marlasca lo de Ábalos lo de Torres lo de Montero lo de Illa lo de Illa Salvador Illa el incompetente ministro de Sanidad durante la pandemia ni siquiera el apagón del portal de transparencia pudo evitar que conociéramos algunos contratos ciertamente delirantes fruto del afán de lucro de esos emprendedores socialistas como Coldo García el ministerio de Illa recurrió a intermediarios sin más acreditación que haber sido miembro de la candidatura de Pedro Sánchez o de la cercanía de determinados altos cargos y sus contactos en el gobierno ¿saben quiénes fueron los elegidos por el misterio de sanidad de Illa para contratar a precios astronómicos material sanitario en los momentos más duros de la pandemia? Pues empresas dedicadas a la venta de champús de comida para mascotas o de supuestos vigorizantes sexuales lo que no sabemos es que esas empresas de negociantes sexuales fueron recomendadas por los propios miembros de la trama porque a lo mejor eran usuarios esa fue la gestión esa fue la gestión de Salvador Illa el que pagó tres millones a una empresa de yesos por unos respiradores que nunca llegaron y Salvador Illa y Salvador Illa es el candidato del Partido Socialista del Partido Socialista del PSC a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo oiga miren mejor creen una comisión para investigar a su candidato yo creo que sería mucho más efectivo termino señores del Partido Socialista ustedes pasarán su traición y su corrupción pasará y España prevalecerá y nosotros haremos todo lo posible para que eso ocurra cuanto antes gracias señor vicepresidente y de nuevo recomiendo a la señora Armengol muchísimas gracias señoría abandone gracias por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel Gracias presidente señorías cada día conocemos algo nuevo deleznable y ruin del Partido Socialista en su trama de las mascarillas esta la amalgama de corrupción nepotismo tráfico de influencias comisionistas que enmarañan al PSOE que es necesario seguir un orden pero me van a permitir que antes de seguir ese orden le recuerde al Grupo Sumar que gobernaron y gobiernan con el Partido Socialista por tanto son tan cómplices de la trama como ellos sí empiezo por quien todavía no ha dimitido como presidenta y eso que se niega a presidir una sesión como la de esta mañana dejación de funciones me refiero a la señora Mengol aupada a la presidencia del Congreso por los socios del gobierno de Sánchez los delincuentes que la semana pasada iniciaron el borrado de sus delitos gracias al mercadeo de Sánchez y a los 178 cómplices que votaron la amnistía la misma que durante la pandemia fue pillada en un bar de copas en pleno confinamiento incumpliendo la normativa que impuso ella y su gobierno la misma que con su inacción ocultó una red de prostitución y tráfico de menores tuteladas por su gobierno del que se conocen una veintena de casos y que fueron prostituidas y abusadas sexualmente la misma que pagó a la trama la totalidad de las mascarillas sabiendo que eran inservibles y las ocultó en una nacea durante tres años y que avaló a la empresa de Coldo el amigo de Sánchez para pagarlas con fondos europeos y que pudieran seguir estafando a otras administraciones esta es la hoja de servicio de la señora Almengol un verdadero atentado al decoro de la cámara señora Almengol si estuviese presidiendo ¿por qué fue tan rápida pagando las mascarillas inservibles y tan lenta reclamando el dinero? ¿qué persona del ministerio de transportes contactó con su gobierno? ¿por qué no da explicaciones? ¿quién es el jefe de la trama? ¿a quién protege? todas estas preguntas tendrá que contestarla en algún momento seguimos con el orden de preferencia el banco azul que hoy están ausentes pues bien señora Montero que desde luego está muy nerviosa y muy 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 crispada ella y la señora Rego entiendo que por eso han preferido ausentarse de la sesión pues bien usted la dama de los seres y el presidente del gobierno lo sabían todo en julio del 2021 cuando cesaron a Ávalo como ministro y le decapitaron como secretario de organización del PSOE porque lo cesaron ya lo sabemos porque usted y Sánchez estaban en el centro de la coldosfera a usted que le gusta tanto filtrar información confidencial y que no tiene escrúpulos en Cesar a quien emite informes contrarios a la trama ¿nos va a decir la verdad de lo que sucedía o tendremos que esperar a que publiquen o ¿a quién protege señora Montero? ¿cuándo tendrá que callar y ocultar para embarrarse filtrando información privilegiada de Hacienda? el señor Marlaska el cuatro veces reprobado el que más caro pagó las mascarillas para beneficiar a la trama corrupta del caso PSOE pero esa no es su única aportación porque desde su ministerio desde el ministerio del interior chivaron a la trama que estaba siendo investigada y borraron los e-mails que los vinculaban a ella el mismo que facilitó que Delsi se paseara con Ávalos y las maletas señor Marlaska ¿qué decían esos e-mails? ¿a quién protege? ¿qué contenían las maletas? y si no el señor Torres hoy ministro de política territorial que negó en 2021 sus contratos con la trama siendo presidente de Canarias compró mascarillas defectuosas cuando ya no había urgencia con un sobreprecio del 90% y modificó los contratos un año después para imputarle el gasto a los fondos europeos en un mínimo de 40 millones de euros señala la investigación sus adjudicaciones fraudulentas además la fiscalía europea investiga unas mascarillas que nunca llegaron a Canarias y por las que se pagaron 4 millones de euros y eso sin entrar en el resto de las investigaciones abiertas que tiene el señor Torres con la trama señor Torres el premio Sánchez por facilitar las mordidas a la trama fue hacerle ministro o fue para comprar su silencio y el de el entonces director general de sanidad y hoy su jefe de gabinete pasemos a ella hoy no está porque está en Cataluña ya no es ministro pero en aquel momento nos gustaría saber ¿dará explicaciones sobre la adjudicación de 260 millones a una empresa de su pueblo que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas? ¿explicará por qué dio el visto bueno a la compra de mascarillas a la trama destinada a Canarias? no olvidemos que ella impuso la contratación de la empresa del caso sobre el megacontrato de 2.500 millones de euros ahora pasaremos unos escaños más arriba a la bancada azul Ábalos a quien el juez instructor califica de intermediario de la trama no está imputado de momento porque está forado pero la investigación continúa por cierto hablando de transporte señor Puente ¿por qué mantienen su ministerio a seis altos cargos de Ábalos implicados en la trama? ¿a quién está protegiendo? señorías podríamos pensar que Ábalos y Sánchez son dos caras de una misma moneda pero realmente las dos caras de esta moneda son Begoña y Pedro Begoña Gómez trabaja desde Moncloa para favorecer a Globalia mientras pare con pare el consejo de ministros rescataba con 475 millones de euros a Air Europa una empresa que llevaba a su vez financiando un año las actividades del instituto que Begoña dirigía su contacto al dama presente en las reuniones entre ella y Globalia era el que organizaba los pagos y hasta estuvo en el aeropuerto con Ábalos, Delsi y las maletas señorías todo queda en casa además queremos saber si Begoña Gómez ha tenido relaciones profesionales con otras empresas rescatadas por el gobierno y si su viaje ganase costeo con dinero público o no porque sería impresentable señorías que la agenda de la mujer de Pedro Sánchez presidente del gobierno pudiera influir en las decisiones del ejecutivo en materia económica e institucional beneficiándose el matrimonio de ello lo podríamos llamar bienes encaranciales encubiertos en conclusión mire voy a ser muy clara porque esto no es una trama de cuatro chorizos socialistas en esta trama están todos los que son o han sido algo durante el sanchismo señorías voy a explicarle la posición del grupo popular queremos que se celebre una comisión para investigar la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia sí creemos que no se puede celebrar en esta cámara bajo la presidencia de una persona implicada directamente en la trama sí llegaremos hasta el final para que se conozca la verdad y exigir responsabilidades en la comisión ya aprobada en las cortes generales sí señorías si tienen un interés honesto en celebrar una comisión de investigación con todas las garantías que la señora Armengol dimita y estaremos encantados de votar a favor de esta propuesta ahora bien si no lo hacen que es lo que presumimos porque huye huye cuando no le gustan los debates y se escuda en el vicepresidente si no lo hacen señorías tranquilícese están ustedes muy 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 nerviosos por favor ha vuelto gracias gracias pero ha llegado al final ha llegado al final cuando ya lo que queda por decir es lo menor no ha sido usted capaz de aguantar lo que le tenía que decir el grupo parlamentario popular cuánto lo lamento señora presidenta cuánto lo lamento pues bien pues bien lo que decía si usted no dimite que evidentemente no piensa dimitir si no lo hacen tranquilícense tranquilícense están ustedes muy crispados están muy crispados yo les rogaría que se tranquilizasen y que escuchasen porque no me dejan terminar un momento no avanzamos y si no avanzamos no habrá comisión de investigación por favor tranquilícense bien un poquito de silencio señora Montesí nos vaya terminando gracias si me dejan hablar si no lo hacen tendremos que abstenernos y les emplazamos y les emplazamos en el Senado donde una comisión verdaderamente independiente empezará muy pronto sus trabajos nada más y muchas gracias aplausos pasamos pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a propuesta de la comisión de sanidad de creación de una subcomisión para mejorar la protección la promoción y la atención integral de la salud mental esta propuesta se somete al la madera de la madera